Muy buenos días, muy buenos días. Este es lindo y hermoso sabadito. Vean nomás desde dónde nos encontramos. Nos encontramos exactamente desde el Parque Diff, sobre el heroico colegio militar aquí en Ciudad Fuera de Chihuahua. Vamos a ver esta atracción gratuita que trajeron aquí al Parque Diff el día de hoy. Voy a mostrarles, ya hay gente ahí formada, ya hay bastante gente ahí. Vamos ahorita a ver qué show. Vean nada más la cantidad de gente, son las 9 de la mañana y ya hay una fila más o menos pronunciada el día de hoy para venir a ver esta atracción que trajeron aquí gratuita de los dinosaurios. Hay que vivir aquí la experiencia en Ciudad Fuera de Chihuahua sobre el heroico colegio militar, exactamente aquí en el Parque Diff. Ahorita les muestro más allá adentro qué tal está aquí para que se vengan todos a visitar aquí en Ciudad Fuera de Chihuahua. Para los que no se ubiquen, estamos aquí en el Estadio de La Guache. Aquí vienen y juegan los bravos muy seguido. De aquel lado se encuentra el punto donde vino el Papa. No sé si se alcanza a ver. Estamos sobre el heroico colegio militar aquí en Ciudad Fuera de Chihuahua. Vean nada más, son las 9 de la mañana y sigue llegando gente. Hay una atracción similar ahí en la rodadora, pero ahí cobran 100 pesos y estas atracciones de estos dinosaurios las trajeron totalmente gratis aquí al Parque Diff. Los invito a que se vengan, van a estar hasta finales de abril. Vengan, se abren a las 10 de la mañana para que traigan a los niños y vivan esta experiencia tan bonita. Pues ya estamos en la entrada de aquí del Parque Diff, donde están los dinosaurios. Bastante gente, demasiada gente vino. Ya estamos en la entrada de aquí del Parque Diff. Agarra Chuy. Agarra Chuy. Agarra Chuy. Agarra Chuy. Mírenla nomás ahí descansando. Los invito a que se vengan al Parque Diff, sobre el Aeroico Colegio Militar, justamente a un lado del punto o a un lado de la UACJ, el Estadio de los Bravos, aquí en Ciudad Juárez de Chihuahua. Por acá están los ponis. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver allá los cuartitos. Mira. Mira, a ver. Mira. 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 ¡Cállate! Ahí tienen huevos Por este lado hay unos burritos Como los de Shrek Los burritos, mira Una llama Por ahí hay otra llama Y acá está una vaca También por aquí hay unas atracciones Para los niños Hay unos columpios Todo esto se encuentra aquí En el Parque Diff Vengan a vivir una experiencia bonita Agradable Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua No se olviden ir a suscribirse al canal Dejen su poderoso like Por ahí estamos viendo un Tiranosaurio Rex Vayan a dejar su like Y activen la campanita de los videos Aquí está este Tiranosaurio Rex Vean nada más Qué bonito está aquí Exactamente en el Parque Diff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar aquí al área de reciclaje. Los invito a que se vengan aquí al Parque Diff a dar la vuelta. Va a estar hasta el 30 de abril aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí hay algunas manualidades con productos totalmente reciclados. Vean nomás a dónde estamos entrando. Aquí con los animatronics. Por este lado vamos a encontrar un fósil. ¿Un fósil de algún dinosaurio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por este lado también se encuentra un trenecito Igual para las personas que vengan aquí se den un ride aquí por el parque Diff Miren de aquel lado estábamos ahorita dentro de aquí dentro de los dinosaurios bueno adentro no dentro del corral ahorita vamos a subir al trenecito como no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.